Pulanito Que manera Como el consigue de mi lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no bote Dime lo que no aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no bote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla Todita son de cienes Zapatos Louis Boutin Caltera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no bote Canta que no bote De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito